¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión del WhatsApp estilo iPhone. Con este WhatsApp estilo iPhone no solo podrás hacer que tu WhatsApp se vea idéntico como si tuvieras un iPhone, sino que además puedes ver mensajes eliminados, estados eliminados y descargarlos, y además viene con cifrado de extremo a extremo. Obvio que tiene mensajes bomba y podrás reaccionar a los comentarios de tus contactos. Además, no solo tiene los temas iPhone blanco y oscuro, sino que además todos estos otros temas que vas a ir viendo en este video y también los que me pidas en los comentarios. Y ni qué decir que también tiene los emojis estilo iOS 15 completamente actualizados. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y obvio que también te voy a contar sus ventajas y desventajas, para que sepas las cosas como son. Y te paso, también te recuerdo que me sigas en todas mis redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, para que estés al tanto de todas las novedades de tus redes sociales favoritas y secretos de seguridad informática. Entonces, mi querido patán, para tener este WhatsApp primero vamos a entrar al enlace que te dejé en el primer comentario y vamos a bajar por esta página. Todo ese texto es una ayuda textual, pero vamos a llegar a este botón rosadito que dice descargar aquí WhatsApp estilo iPhone para Android actualizado. Más abajo tengo unos temas personalizados que he ido desarrollando según lo que algunos de ustedes me han pedido. Así que si quieren más temas para su WhatsApp estilo iPhone, igual me lo pueden pedir en los comentarios. Pero ahora vamos a este botón y vamos a hacer clic para que nos lleve directamente a la descarga desde Mediafire. Y desde aquí descargamos para ya tener la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Si es la primera vez que lo instalas, lo primero que tenemos que hacer es crear una copia de seguridad en nuestro dispositivo. Puedes desinstalarlo haciendo clic sostenido sobre la aplicación y luego clic en desinstalar. Aunque claro que anteriormente he recomendado que se desinstale desde la Play Store, pero en esta última versión y en las últimas versiones también no he notado diferencia. Así que lo vamos a desinstalar desde aquí. Y ahora vamos a tu administrador de aplicaciones o a tu carpeta de descargas y solamente ejecutamos esta APK. Le vamos a dar instalar. Si es la primera vez que instalas una APK, te va a indicar que debes dar permisos para instalar una APK en tu sistema Android. Y listo, empezaría el proceso de instalación. Una cosa importante que te quiero aclarar es que una vez que termine la instalación, se va a analizar por el Play Protect, como vemos aquí. Ah, ya se puso un poco borroso. Pero si vamos a ver en la parte superior, vas a poder notar que ahí tiene el ícono de protegido, de seguro, por la Play Protect. Y una vez que está confirmado que esta es una APK segura para tu dispositivo, vamos a la parte de abajo y le damos a abrir. Y aquí ya hemos terminado el proceso de instalación, pero antes de llenar nuestros datos personales debemos hacer un pequeño artificio. Vamos a la pantalla principal de nuestro dispositivo y hacemos clic sostenido para entrar a las opciones de información de la aplicación. Aquí vamos a buscar las opciones de permisos de aplicación. Bueno, también tú puedes llegar ahí por el administrador de aplicaciones. Pero una vez que estamos dentro, vamos a ver que esta aplicación aún no tiene permisos. Así que vamos a seleccionar cada uno de ellos, por ejemplo almacenamiento, y vamos a dar a permitir. Igual también con cámara le vamos a dar a permitir. Ahora, ¿por qué damos estos permisos? Desde acá, para que al momento que instales, por ejemplo, los contactos, estos se puedan ver con sus respectivos nombres en tu lista de chats de WhatsApp. Lo mismo también con el micrófono, con las llamadas, y sobre todo con el teléfono, para que pueda acceder a tus copias de seguridad, a tus respaldos de tus conversaciones, y a tus stickers, a tus momazos. Y algo que también quiero que sepas, es que esta última versión, también tiene el cifrado de extremo a extremo, para que tengas la seguridad de que nadie va a acceder a tus chats. Y ahora, entramos a nuestro WhatsApp, estilo iPhone, y le damos OK. Si es la primera vez que instalas esta APK, y no la estás actualizando, vamos a tener que activar la opción de confiar en esta fuente. Y ahora sí, vamos a aceptar y continuar. Y procedemos a llenar los datos de nuestra cuenta con nuestro número telefónico, igual que con el WhatsApp normal. Y una vez que se instale nuestra cuenta, va a reconocer la copia de seguridad, a la que damos Restaurar. Y eso sería todo, ya tienes tu WhatsApp completamente instalado, con tus datos actualizados, y sin perder nada de tus contactos. Ahora solamente le voy a dar siguiente, y lo primero que vamos a ver en esta pantalla, es que por defecto, tú podrás escoger qué tema quieres para tu WhatsApp estilo iPhone. En este caso, yo le voy a dar a Claro. Una vez que lo seleccionas, automáticamente va a cambiar al estilo que tú quieres. Pero como te dije, no solamente vas a poner tener el WhatsApp estilo iPhone con los emojis de iOS 15, sino que además puedes personalizar muchos otros temas que ya te voy a ir desarrollando según lo que tú me pidas. Y para tener estos temas, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, que es el mismo que usaste para descargar el WhatsApp estilo iPhone. De hecho, aquí vas a ver el botoncito que usaste para descargar esta versión. Pero más abajo, como te dije hace un momento, están todos mis temas personalizados, como el estilo iPhone blanco y negro, o este que está aquí de Voz Lightyear, ya que se viene su película. Tal y como lo vas a ver en tu celular. Este de Hello Kitty. También he realizado otro para los fanáticos de Cocoon. También Caramelo Rosa, temas femeninos para las chicas, y Palmeras Amarillas, y muchos otros temas más que voy a ir realizando. Supongamos que tú quieres descargar alguno de ellos, a ver, por ejemplo, este de aquí, de Voz Lightyear. Basta que hagas clic sobre la imagen o sobre el texto, y te envía al enlace de Mediafire para que puedas descargar mi tema así de fácil. Una vez que lo descargas, ahora lo único que tenemos que hacer, una vez que ya está completamente descargado en tu equipo, vamos a tener que regresar a la pantalla de nuestro WhatsApp. Vamos a entrar nuevamente a nuestro WhatsApp estilo iPhone, y vamos a la parte principal, en la parte de abajo, donde dice Configuraciones. Aquí vamos a hacer clic en el botoncito de abajo a la derecha, y una vez que entramos, nos vamos a dirigir a la parte superior que dice MB Preferencias. Una vez que entramos, vamos a escoger la opción Temas. Dentro de Temas, vas a ver, bueno, en mi caso a ver los temas que yo ya descargué, pero también en la parte de arriba, un botoncito de más. Tú vas a hacer clic en este símbolo de más, de aquí arriba, para que puedas cargar los temas que están en tu carpeta. Vamos a hacer clic donde dice Cargar Tema. Una vez que haces clic en Cargar Tema, vamos a ver varias carpetas. Por lo general, los archivos que tú bajas, se van a cargar en la carpeta Download. Así que vamos a entrar a esta carpeta Download, y una vez que entres ahí, vas a ver los temas que has descargado de mi página web. Aquí está el que te dije, Buzz Lightyear, y una vez que lo seleccionas, automáticamente se aplica, y ya lo puedes ver en tu WhatsApp. Entramos, y vas a ver que ahora sí, mi querido rufiancito, tienes el WhatsApp estilo iPhone en Android, con la personalización del tema que tú me pidas. Y si en caso tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejármelo en los comentarios, porque los leo todos. Y ahora sí, déjame un like así de grande, y tócame la campanita, para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te ama.